...curso por fiestas patrias. Que defiende de la soberanía nacional, el orden constitucional y la integridad física y moral de la república, y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu, los principios y los valores de la constitución de 1979. ¿Qué? ¡Oye, antes ha juramento para la constitución de 1969! ¡No vale! ¡No vale! ¡Este juramento no vale! ¡Tiene que jurar por la del 93 y no por la del 79! ¡No reconocemos a Humana como presidente! ¡Eso es un presidente de facto! ¡Es de facto! ¡Me ha jurado para la constitución vigente que renuncie el presidente! ¡Que renuncie! ¡Citas superpoderosas! ¡Luz Salgado, Cecilia Chacón, Leila! ¡Fuerza de choque! ¡El Angelito para adelante! ¡Con ataque! ¡Ven más macho a Parú! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Que vive la continuación del 93! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Renuncia! ¡Que renuncia, Ollanta! ¡Abajo, Ollanta! ¡Renuncia, Ollanta! ¡Que renuncia, Ollanta! ¡Que renuncia, Ollanta! ¡Abajo, Ollanta! ¡SAL! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡SAL, ESTÚPIDA! ¡SAL! ¡Te ducho que salas! ¡Un ratito chiquitito, por favor! ¡SAL! ¡Ay, tu cutis! ¿Qué pasó? Quiero que abandones tu cuerpo No, quiero que te quedes tú La que quiero que se vaya en marco El tío Bogatá se le mueve la sombra en pleno desfile militar Y se desvaya ¡Una culancia, carajo!